Un tema nuevecito Así que no podemos ir a grabar por ahí porque es nuevo No, ¿saben qué? Vamos a tener que posponerlo ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de los dos viene Gazzabe Entonces hay que darle tiempo a Gazzabe No, de verdad que sí, para todos hay un poquito Una uña para Gazzabe que ya viene Una uña para el grupo Santa Fe Chica, chica Sí, va a ser Más tarde le vamos a tocar a la misma Ok, escucha eso Porque esto fue lo sé, vámonos Baila a mi puta Bueno, qué riqueza la puta Te pongo de pego, mami Bueno, que todo sea mi puta Baila a puta Baila a puta Bueno, qué riqueza la puta Baila a puta Venga, me recuerda, niño Juntame, papi, tu caña De mamilas a puta Y la humana Venga, me recuerda, señor Y baila a puta Baila a puta Bueno, qué riqueza la puta Baila a puta Venga, baila a mi puta Bueno, qué riqueza la puta Baila a puta Y la humana ¡Venga, baila a puta! ¡Venga, baila a puta! ¡Venga, baila a puta! ¡Gracias! 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 Después había Estudiado la Lafascadencia en la batería No dijo no Eso ¡Viva! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Se puede, se puede, se puede, se puede! ¡Que rico! ¡Equene arrozulacés, como los alunos de Monsequina todos los días. SolTrango coltajabas y chifonas y una aoka! ¡Mescalo frito! ¡Mescalo trajo! Para la alma viva, la alma viva, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Para la alma viva, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Para la alma viva, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío.